Bailecito médico, se va la primerita Lo mejor para el resfrío Fricción de la abuela con dulce eucalipto Vambor de tus ojos con desenfriolito Lo mejor para el riñón Sentada de gorda, caricia de flaca Caldo de cordero en el mar del plata Tres cosas son malas, consejo materno Médico, farmacias, planes del gobierno Dos, 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 dos Lo mejor para los hígados Cóctel de linaza, un amor azul Amigos con cacho, temas del cabur Lo mejor para la gota Salto de fogata Con María Cristina Compartir cigarros dentro de la mina Tres cosas son malas, consejo materno Médico, farmacias, planes del gobierno Tres, 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 tres Lo mejor para el SIDA Una chica conocida La mentira Tres, 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 tres Lo mejor para el corazón Pues Hielos de nevado Mezclados con miel Brazo de cholita En el gran poder Lo mejor para la vista Domingo, domingo Domingo en el Prado Chequeando morenas Colirio de chicha Que cosa más buena Tres cosas son malas Consejo materno Médico, farmacias, planes del gobierno Gracias por ver el video.